¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no! ¡Pero a la izquierda! ¡Que con Andrés Sánchez! ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, llévate el último, ¿eh? Pero eso sí te queda así muy fina. ¡Ah, sí muy fina, padre! En sus próximas vacaciones, no olviden, sí, pueden olvidarse de los papas, incluso del móvil. Pero no olvidan llevarse un dado. Puede sacar de más de una piedra. Ahora, lo miren con tiempo, ¿eh? El teorema funcional de pointy. Es un efecto muy grande, pero si ya no tenemos ni que valer, ¿eh? Al fin y al cabo, con todos los adelantos de los que discutamos actualmente, lo que más nos sobra es el tiempo. O quizás estoy exagerado. Yo les voy a ir dejando. Porque la verdad es que no recuerdo muy bien dónde están y en la edad que voy a tardar un rato en encontrarlos. Aplausos. 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 Aplausos.